Los cerros orientales no se venden, nos acaban de comunicar que hay perfectamente 30 delegados internacionales, 30 delegaciones, 30 países que entienden con nosotros que en Bogotá los cerros orientales no se pueden privatizar porque son el pulmón ecológico de los bogotanos. Los 9 millones de bogotanos necesitamos los cerros orientales libres para la vida, para el aire puro. Bueno, esta apertura del encuentro de las Américas frente al cambio climático me ha parecido muy hermosa porque no es una cuestión de discurso, sino que hay gente movilizándose por los cerros orientales. Al amanecer hubo un ritual en la plaza de Bolívar, hay gente movilizándose por todos los humedales de Bogotá y nosotros en el Círculo del Agua hacia Sumapaz, viniendo a resignificar desde el punto de vista de los que trabajamos y propendemos por resignificar el pensamiento ancestral, muy escachipcha de esta región. Los mayores dicen, hay que aprender a cuidar nuestro cuerpo, cuando aprendamos a cuidar nuestro cuerpo, aprendemos a cuidar nuestro entorno, que es el territorio. Esto es más que un pagamento, es un acto ceremonial, presente y grandioso desde el corazón, cuerpo y alma ante el Divino Creador. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.